¡Gol! Simplemente un avance de lo que será este súper especial con las imágenes que siguen llegando de la celebración de la décima Orejona. Orejona es el trofeo, por la otra le dije a mi mujer, ganaron la Orejona y qué cosa es la Orejona, me decía, ¿no? Qué lindo que es el fútbol, Omar, y cuánta grandeza han demostrado los dos equipos, sobre todo el Madrid, que pudo torcer el destino en la última jugada del partido. Bien, bueno, Simeone como que se me cayó tras el gol de Cristiano Ronaldo, pero hay una imagen que compartiremos más adelante, en la cual se ve un poquito el porqué y la reacción del Cholo Simeone. Varane le tira un pelotazo, que no se ve en la transmisión, le tira un pelotazo, estaba caliente, perdía 4-1 en una final de Champions y él responde por eso. Imágenes que no se suelen ver, pero que las vamos a compartir hoy en esta super edición de Teledeporte. Muy bien, porque en Triatron engreímos a mamá, ven y encuentra el regalo ideal para ella en su día, para las mamás deportistas saludables y modernas que siempre se cuidan las mejores marcas del mundo, solo en Triatron, visítanos en nuestra tienda de Jockey Plus, en segundo nivel, porque Triatron Sport, todas las marcas, todos los deportes. Bien, ahora sí, el resumen más completo y lo que no se vio de la final de la Champions lo compartimos a continuación. Desde la musiquita, Ricardo, ya te das cuenta que es una fiesta especial. Para mucha gente, este es el mejor fútbol del mundo, incluso por encima del nivel del Mundial, porque son equipos que se han preparado, que trabajan día a día y que obviamente por eso marcan la diferencia. La final de la Champions, una fiesta total ahí en el Estadio de la Luz de Lisboa. Escuchamos el himno de la coronación, la canción que compuso Handel y que en 1992 fue adaptada para este tipo de encuentros. Le pusieron una letra que dice, The Champions, y ahí está. Y venía también la canción, pero bueno, siempre hay que poner una pincelada. Las imágenes de la concentración absoluta de los integrantes Benzema y Cristiano Ronaldo de los peores partidos que les he visto jugar. La empresa le ganaron. Cristiano en la cancha, en otra posición, caminando en el área simplemente, ligeramente lesionado. Y lo más curioso, ¿no? Que apareció en la cancha desde el arranque Diego Costa, que viajó en la semana a Serbia, que se hizo un tratamiento a base de placenta de yegua. Para mí placenta era para la cabeza, a los pelados como tú y yo, pero no, entró en la cancha y salió rápidamente lesionado. Increíble. Desde la primera pelota que tocó se sabía que no podía jugar, ¿no? Apuesta de Simeone que le sale mal un riesgo innecesario y que después termina siendo importante porque le pasa factura. Muy bien, entra entonces Adrián por Diego Costa. Así es, bien. Bueno, se metió en la cancha un personaje que no quiere salir de la cancha, pero está en la banca de suplentes Diego Costa. El Cholo Simeone permanentemente arengando al equipo, como ha sido siempre la campaña de él, como el equipo colchonero. Sergio Ramos y Di María, considero yo lo mejor del Real Madrid. Lo más desequilibrante y cruciales en momentos en los cuales aparecen los grandes. El estandarte del Madrid ha sido Sergio Ramos, tanto en la semifinal como en la final. La estrella, Cristiano Ronaldo, pero el hombre que tomó la lanza y que logró hacer que el Madrid se corone es Sergio Ramos. Exacto. El que además le salva la vida a Casillas, su compañero de mil batallas, porque se equivocaría Casillas, que siempre es parejo. Y a los 93 minutos aparecería el faraón Sergio Ramos. Gareth Bale, increíble, entrando al área. Es más atleta que el futbolista. Es un crack, pero le falta ese plus para ser un jugador diferente. Es el más potente, el más veloz, pero le falta ese toquecito de sabor. Se equivoca Thiago en la salida y Gareth Bale no puede liquidar. Este es el gol. ¡Gol! ¡Gol! El Atlético de Madrid, el faraónico equipo del Cholo Simeone, volvió a aparecer. Godín, Goldín para el equipo de Simeone. Hay colchón, hay sueño. Sí, claro, Cholo, todo es posible para el equipo colchonero. Cholo es posible, aun jugando así, apareció Godín, dudó Iker. Una vez más, el uruguayo Godín se transformaba en la estrella de la cancha, consiguiendo un ataque a este gol de cabeza. Aprovechando, creo que la falta de ritmo de Sammy, que dirá, que había reaparecido. Y también de Casillas, que dicen que Mourinho lo había banqueado porque tenía problemas a la hora de salir del arco. ¿Qué me contaste? ¿Es eso? Salió de buscar los corras. Godín, además, se convierte en el primer uruguayo que marca un gol en una final de Champions. Esquiafino lo había hecho en el 58, pero ya como italiano, ya cuando se había nacionalizado italiano. Sí, sirvió de poco, lamentablemente, porque al final, vemos lo que pasa en esta historia, que recién está comenzando Carvajal. Le gana la banda izquierda. Sin embargo, se demoró un poquito, un poquito la gente del Atlético, en esta clarita ya, cuando estaban ganando. Si marcaban el segundo, se cerraba. Pero bien parada la defensa, pese a la ausencia de Pepe, que es crucial en esa defensa central. Casillas sabía que la habían malogrado. Y estar pensando permanentemente en eso, que suele pasar factura. Una más del equipo colchonero, Diego Costa. Esa es la polémica. Le faltó un cambio en el suplementario al Atlético de Madrid. Exacto. Y ese cambio lo había quemado Diego Costa, que quiso jugar, que se fue a Serbia, que se echó un ungüento de placenta de Yegua, y que le duró solamente ocho minutos. Que no es fácil, Omar, enfrentarse al Madrid y al Barcelona. Además, estuvieron festejando tras el triunfo frente al Barça, ¿no? Por transferirse con el lado de la Liga. Y al final el físico le pasa factura. Una increíble, se le pasa a Cristiano, también a Benzema. Atacantes letales del equipo del Real. Xavi Alonso que estaba en la tribuna sufriendo con un terno impecable, tratando de meterse a la cancha. Suspendido tras un problema de tarjetas en las semifinales. Y otra más al corazón del área. Ahora sí responde bien Casillas. El Atlético desindivisaba el fútbol. Colosía suma esfuerzo de deporte colectivo. Y estaba anulando al Madrid. Y era justo campeón hasta ese momento. El choque del Guaje Villa con Casillas, compañeros campeones del mundo en España. Y otra de Gareth Bale, que le quiere meter la curva, pero termina pegándole de punta. Y le sale medio metro fuera del arco. El intento del Real físicamente marca la diferencia. Como lo demostró cuando marcaría el 2 a 1 ya en tiempo. No se cansa nunca Gareth Bale, que también llegaba ligeramente lesionado. Pero fíjate que pocas veces apareció Ronaldo, pero siempre preciso. Siempre asistiendo con inteligencia. Vence después. Ahí él pasa esa Benzema. Se equivoca. Eso es lo que te decía. Es un crack. Que no piense mal la gente. Físicamente siempre te pasa. En potencia te va a ganar siempre, pero le falta lo que tenía Romario, lo que tenía Ronaldo. Esa pequeña diferencia, esa pequeña magia que no se hace en laboratorios. Flemático, potente, pero poco inspirado. Previsible. Otra más del Real, el centro de la derecha. Este iba a ser un golazo, pero increíble. Cómo se lanza Godín en el área chica y le quita la etiqueta de bola al Real. Mira la bajada de pelotas. Sensacional de Morata. Uno de los cambios de Ancelotti que esta vez sí le dieron resultado. Gigantesco lo de Gaby en la volante del Atlético de Madrid. Es increíble que no esté en la selección de España, Gaby. El capitán, el estandarte. El hombre que maneja los hilos del cuadro colchonero. Sí, sí, hace falta la selección española, pero hay muchos cracks. Otra más, se puso a tocar y tocar la gente. El Real Madrid tocando, tocando, buscando. Acá se le pasa a Courtois, al portero belga, pero en segunda instancia detiene bien el balón. Es uno de los pocos errores del belga de un metro 95, apenas 21 años de edad. Titular de la selección belga en el mundial. Está cerrado. El Madrid empezaba a encontrar respuestas en la banda de Di María, porque Juanfranc, Di María gran partido, pero también Juanfranc estaba algo sentido. Acá hay un pivoteo. Entró Marcelo a la cancha y marcó la diferencia por la banda izquierda. El brasilero banqueado en los últimos encuentros, pero un buen cambio. Se la jugó Ancelotti, más ofensivo que defensivo. Y acá vendría el centro de Di María, buscando la cabeza de Benzema, de Cristiano Ronaldo, y no llegaba el tanto, insistía. El desequilibrante, el fideo, y María figura para mí. Para mí se equivoca Simeone al hacer entrar a Sosa y sacar a Raúl García, qué gran bote, y que cabecea en las áreas. No se equivoca Simeone al hacer jugar a Costa. También, ¿no? Que se lo ha lesionado y el gol del empate, milagro a los 92 con 55. Jugadón de Di María, de cabeza el faraón, Sergio Ramos, y el empate, el Real Madrid. Jugadito con el 74, Omar. El Madrid, el puente aéreo con Sergio Ramos. Apareció el goleador reciente, SR4. Aquí en Lisboa apareció Sergio Ramos. Mira, este gol lo marca Luis Aragonés en el final del 74 en Bélgica, en Bruselas. Sin embargo, faltaban 20 segundos para que acabe el partido. Y Schwarzenberg le da la igualdad al Bayern de Múnich. Van a un partido posterior. El gol de Müller. El gol de Müller. Dos de Uli Gélez. El sombrero de Müller. Mira, qué golazo Gélez. El sombrero de Müller. Realmente espectacular. Estas son las desgracias que tiene el equipo con Chonero hace muchísimos años que viene luchando por una Champions y una vez más o le empatan el encuentro o le voltean el partido. Habría una oportunidad más en Bélgica que de nuevo la perdería la gente del Atlético de Madrid. Una pesadilla, una maldición. Schwarzenberg tenía número 4 en la dorsal. Igual que Sergio Ramos. Omar, increíble. Con incidencias. Cristiano Ronaldo ni la pelota parada le salía y el intento reclama a mano. Para mí no hay penal. No, no hay. Para mí no hay penal. Se mete el Cholo Simeone. Reclama que se jugaron 95 minutos. Yo creo que sí. Han habido variantes, han habido faltas. y seguía con todo. Jugadón de Di María y el 2 a 1. ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! Hay que decirlo ahora en español. ¡Valió lo de Di María! ¡Y vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale lo de Bain! El hombre de los 100 millones. El hombre de los 1000 millones. Ahora con este gol de Champions. Madrid es el Real en Europa es el Madrid ahora. Impresionante. Apareció el atleta gara y el ultra de buena jugada de Di María y ahora Marcelo. La defensa estaba abierta. Estaba muerta la defensa de la Teti y el 3 a 1 que cerraba la Champions. Es la primera vez en toda la historia. ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡La Casa Blanca de Europa! ¡En nombre de Marcelo! ¡En la historia de la décima! ¡El Madrid de 10! ¡El Madrid de décima! ¡Marcelo para el 3 a 1! La primera vez en toda la historia que anotan tres defensores en una final de Champions. La cara de Courtois el abrazo de Casillas que ya se quitó la sal de encima. Sabía que su error había sido subsanado por los compañeros. El abrazo por Marcelo que su pata su compañero también de siempre por la banda izquierda que había una falta en contra de... Cristiano Ronaldo clarita. Si es penal no hay nada que discutir la pierna derecha el pie contra la pierna derecha de Cristiano él la pide y él marcaría el cuarto tanto. Resultado para mucha gente injusta pero así es el fútbol. ¡Gol! 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 Del Real Madrid lo hizo CR10 CR10 CR7 Cristiano Ronaldo Edonista Narciso pero un jugadorazo alcanzó la línea de Messi como más como segundo La campaña sí es muy buena pero ayer por 17 goles en el torneo Hablando de campañas campañón de Cristiano pero ayer no es un gran partido Barane que termina discutiendo con Cholo Simeone las imágenes no se han visto pero Barane le tira un pelotazo al Cholo Simeone que le responde también con la pelota y casi le revienta la cabeza pero mal el defensa francés del Real Madrid está ganando 4 a 1 tiene que patear la pelota del Cholo que algo le había gritado se equivoca el Cholo y se equivoca también Barane y arranca la celebración la décima liga de campeones de Europa del Real Madrid de España esta vez en Portugal abrazo Cristiano con su hermano ese es su hermano salió chancadito se dio toda la belleza Cristiano Ronaldo Edonista Narciso Cristiano Ronaldo pero un jugador fantástico ya igualó a Messi está solamente a 3 goles de Raúl de ser el máximo goleador de la Champions League en la historia tercer título también de Carleto Ancelotti que es el segundo técnico que gana tres títulos de la Champions igual que por Paisley con el Liverpool Carleto ganó dos con el Milan y uno con el Real Madrid la celebración continúa en los Cibeles en todo Madrid pues la mitad pasa un poquito más de Madrid celebra esta obtención de la décima Champions de los Cibeles de Real Madrid que también pasó con mira mira la imagen Platini le da la medalla al Cholo Sineone que se la arrancha no se la quiere poner el Cholo Sineone creo que ahí también se equivoca si estaba caliente por el tema de Varane ya tendría que haberse enfriado un poquito por lo menos recibir de manos de Platini que es el máximo representante de la UEFA tendría que recibirla porque hay que se la quite que te la ponga y te la quitas pero jalar la mano hacia abajo y no recibirla cuando ahora sí llega el momento cumbre Iker Casillas que había empezado esta final muy mal termina en el éxtasis levantando la orejona la décima él ya había ganado dos si es si sabes que la una curiosidad tomar la diosa Cibeles es mamá es madre del exterior de Puno la diosa Cibeles que representa al Madrid es la mamá al Real Madrid es mamá de el dios Neptuno Cibeles ordenemos la cibeles Cibeles es la diosa que representa al Real Madrid mientras que Neptuno es el dios que representa a los del Atlético y obviamente es la madre que no permitió que su hijo saliera campeón que injusta la madre no hay madres malas no hay madres malas hay madres malas muy buen apunte esta es la celebración de la conferencia de prensa de Carletto Ancelotti se mete en sus dirigidos realmente la fiesta ha sido espectacular y merecida por la gran campaña del Real Madrid la campaña ha sido sensacional y lo que no consiguió por ejemplo Morillo no lo consiguió Ancelotti que ha superado largamente las estadísticas del buen Morillo esta es la celebración en el avión en el avión el avión el avión parrandero Marcelo con los fans Benzema el comandante Cristiano Ronaldo no creo no puede manejar el avión el avión puede manejar al equipo el avión imposible imposible ahí está Fideo Di María el mejor jugador para algunos de la final de la Champions así lo hicieron Sergio Ramos la gran figura de la final junto a Di María y la palabra del capitán pero de verdad que bien muchísimas gracias no no como no te voy a creer lo que hizo con el niñito te acuerdas sino a Casillas el moquito el moquito en la cabeza el niñito desde ahí se me cayó Casillas y esta es la celebración que continúa todavía con los integrantes de este gran campeón Cristiano Ronaldo todavía está lesionado esperemos que se recupere le queda cuando 18 días para que arranque esta es la toma besando a la mala madre como desesperada la madre que no deja que rico se acampó si es también hay que hay que subrayar la gran actuación del Atlético de Madrid del equipo que construyó Simeone si nadie le quita lo que hizo consiguiendo también la liga hace una semana él como preguntaba Marisol García el día viernes en 24 horas me dijo quien crees que gane creo que físicamente va a llegar mejor el Real Madrid que ha tenido un descanso mientras que el equipo Atlético había jugado con lo mejor que tuvo y a todo meter frente al Barça la semana pasada para ganar la liga para la celebración debieron aguantarla un poquito muy bien bien Ricardo sabes que ahora que estamos preparando el gran torneo de fútbol sabías que el Smart TV de Samsung viene con paneles de fútbol mira que no sabía no sabía eso muy bien entrando al panel de fútbol dentro de tu TV Smart Hub podrás ver desde el horario del próximo partido de tu equipo hasta el golazo más espectacular de tu equipo quieres ver cuál es el mejor jugador la posición de tu equipo dentro de la liga todo te lo enseña Samsung Smart TV con paneles de fútbol ya lo sabes si quieres disfrutar del fútbol como nunca antes tiene que ser con el nuevo panel fútbol de Samsung Smart TV Smart TV y tras la pausa los prometidos deuda Larisa Riquelme en vivo y en directo en Teledeportes no me digas nada ya me lo contaron hace tiempo que sales con él y te hace enamorar